Yo no tope en eso. Ay, no, pues yo le quiero agarrar a tu hijo, yo me agarrar a mí. El maestro me explotó. ¿Tú eres mochulea, Yubi? ¿Tú eres mochulea? Mira, mi mamá le desflecó a una amiga mía, mi mejor amiga mía. Estaba en un sitio jugando con Atari, me dio un desflecón a mí y a la amiga también le dio golpes. Y vimos en redes sociales un episodio del mole con otra joven. A mí me mandaron todos esos datos, todos los datos, pero yo me quedé muy firme. Y yo, mira esto, cuando yo le pedí el platillo, para que ni le pase por ahí. ¿Qué le pediste? Un salmón riquísimo, pero cuando llegó el salmón, ahí vino, le enseñé, mira. Claro, para que se tranque y no se come el salmón. Entonces, cuando me mandaron la transformación, yo fui a su casa y a trabajo. Fui a trabajo y vieron, ah, no, ah, 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 ah. Y yo, mi amor, estamos viviendo una tercera planta. Yo le quería jugar, jugar. Bienvenida, exótica, walkie talkie. ¡Qué felicidad! Y gracias por invitarme. En esta segunda temporada, ya damos apertura formalmente, ya mamá de vos, exótica, quien lo diría. Ay, Dios mío, yo soy loca con Marco, porque Marco desde chiquito sabe que es empresarial. Tú lo ves con esa actitud, con un memita, así, ya. Así, con un hombre serio. Un hombre serio, que lo va a dar todo. Más empresaria que la mamá. Pero hoy no venimos a hablar de mi exótica, hoy venimos a hablar de ti. Ay, Dios mío. De todo, primero, ¿cuál es el nombre real completo de la exótica? Ay, Dios mío, qué horrible. De ese Antonia, que no voy ni con mis personas. De ese Antonia. De ese Antonia. Antonia, por favor, ciérrame la puerta. Yo quería matar a mi papá. Mi papá, mi mamá me mandó a mi papá, y mi papá estaba borracho. Que me iba a mandar antes de decirle a esta gracia. Pero la mamá me mandó, declara, me puso De ese Antonia. De ese Antonia. Y estaba borracho. ¿De dónde le salió el Antonia a tu papá? ¿Por qué le salió el Antonia? Fue horrible. Fue horrible. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Bueno, yo nací aquí. Mi mamá vino de Cibao. Dañó la familia. Vino a buscar un capitaleño, que lo amo. Yo nací ahí, en Villaduva, el tema de Quisteria. Pero me crié en Santiago. ¿A qué edad viviste en Santiago? No, mi papá y mi mamá se dejaron. Yo estando chiquita. Yo creo que yo soy santiaguera. Porque cuando yo vine a conocer esto, fue Santiago, Santiago, Santiago. La ciudad corazón. Pero tú siempre como que tú... Soy santiaguera. Santiaguera. ¿En qué parte de Santiago tú viviste? En la área monumental. Todavía están los viejos allá. ¿Todavía te vas a fumar? Mi mamá está allá, sí. Porque mi papá y mi mamá se dejaron. Mi mami odia a papi. ¿Tú sabes? Los viejos. ¿Y tú, por ejemplo, visitas tú a tu mamá? Claro, yo los visito mucho. Mucho, a cada rato. Y a veces si no los puedo visitar, les mando sus efectivos. Que eso es lo más importante. Sus efectivos para que resuelvan. ¿Sabes cómo son los viejos? Claro. ¿Tú sabes que los viejos son chiquitos? Los primeros chopeadores. Su dinerito. Ay, su dinero. ¿Tú sabes? ¿Y cuántos años tiene Griselda? Ay, mamá, yo tengo 15 años. Eso es un misterio que todo el mundo quiere saber. 15. 15 para 14. Para 16. Exo. ¿Y cómo fue tu enfance allá en Santiago? ¿Qué tú recuerdas? Mi enfance fue muy bien. Mi mamá era muy sobreprotetora. Casi no me daban juntarme mucho con los niños. Porque a mí siempre vivía cuidándome. Porque yo soy la única hembra. Ya más somos dos. Entonces, lo poco que uno gozaba. Uno bajaba de monumentos. Lo que pasa es que uno bajaba por los calones. Ajá. Yo bajaba por ahí. Con el esquivo también bajaba por ahí. Y también con la bicicleta. Con las patinas. Yo no me puedo quedar de mis niñes. ¿Y tu hermana? ¿Cómo te llevas con él? ¿Qué edad tiene? Mi hermano, mi hermano lo llevamos bien. Pero no como vivimos mucho. Porque somos mucha diferencia de edad. Él es un hombre de 50 años. Y yo soy una mujer de 15. Y tú sabes. De 15 años. Claro. Claro, mi niño. Entonces nos queremos. Nos amamos. Pero siempre estaba. Eso fue muy temprano. A los 16. Cuando tenía 16 años para Nueva York. Y yo estaba aquí. Tenía 3 años. ¿A los 16 años se fue? Sí, a los 16 años. ¿Y con quién? Ese caso aquí tiene una muchacha. ¿A los 16? Entonces, sí. A los 16. Entonces le hicieron papeles. Y todos. Esa es una historia. Entonces, él era periodista aquí. Pero él era muy comunista. Gracias a que le salió los papeles. Porque si no, lo habían matado. ¿Ustedes saben los tiempos de arte? ¿Y en el colegio eso? ¿Qué íbamos a ir a la escuela? En la escuela todo el mundo me quería. Todo el mundo iba al curso. Lo único. Lo único que a mí no me gustaba es estudiar. Yo solo digo, a mí no me gustaba estudiar. Lo mío era los cursos técnicos. Y me pusieron en todos los colegios. Me pusieron en la sala de colegio. De la surce de colegio. Pero imagínate, no me gustaba. ¿Y te arrepientes hoy en día? ¿De qué no te gustara? No, porque yo busco la solución. Porque yo veo historias. Yo veo mami. Mami leía mucho revistas. A mí tampoco me gustaba mucho. Pero veía muchas cosas por la psicopédia. Entonces, cogía el curso técnico. Los cursos técnicos a mí me encantan. Porque los cursos técnicos te dicen tres meses. Terminaste. Y no me voy a buscar dinero. Y no me aprendes. A ponerlo en marcha. Ay, sí. Y esos profesores, mira. Y mira que los profesores me querían. Me amaban. Pero, ay, no estaba en eso. Ay, eso. Vamos a irme un tiempo más allá. Cuéntame de cuando ya tú decides irte de Santiago. Y venir a la capital. ¿Cómo se da esta decisión? ¿Qué pasó en tu vida en ese momento? Yo conocí al More en una feria. Allí en Santiago. Sí, yo estaba... ¿Y qué hacía el More para allá? El More era jefe de seguridad. El More, señores, para quien no lo conoce, es el esposo de la exótica. Entonces, él me vio a mí y se enamoró. Yo no... Yo no... ¿Qué hacía eso? Ay, no, pues yo le quiero a la gana. Yo no me llamaba a mí. El More para allá me explotó. Entonces, como te iba diciendo, entonces me despidió... Él me despidió matrimonio, pero él dice, ay, no, yo no me quiero casar. Yo no... Yo veo que tú ahí se vio, yo no me quería casar. No. No, yo no quería el amor. Entonces... Yo tenía como 15 años. Ay, porque tú eras muy joven. Pero es que yo veía... Te faltaba todo por vivir. Es que yo veía los sufrimientos de mi mamá, con mi papá, mi tía, que son gente... Entonces, los míos de antes sufrían y era una edad a mí. Yo decía, ay, no, si es así la vida, yo no me voy a casar. ¿Se volvió casando, mamá? ¿Por qué se divorció de mamá? No, es que esa gente son de los míos de antes. Que no se volvió casar. Yo le aconsejo a la mujer que si se dé una relación, que se dé la oportunidad de nuevo. Tú sabes que muchas mamás piensan, yo creo que todavía, que a veces, como por riesgo con su hija, a tener un hombre en su casa, conocer a su papá. O porque tengo muchas hijas que también pasan por esa situación y mayormente ese es el punto, como que se enfocan. Sí, pero que tienen que buscar a sus novios que no estén en la casa. Pueden ser afuera. ¿Dónde está ahora? Exactamente, mi mamá se quedó así. Yo digo que se volvió amargada, mi tía también porque no tenía un noviecito. Nada más se dedicaban a la casa, a tejer, a tejer, a hacer papá y mamá. Porque tú sabes que los hombres de antes eran horribles también, como ahora. Entonces, como ahora. Son horribles, ahora son peores. Entonces, de toda dedicación, nada más era el medio. Yo decía, mamá, ¿por qué tú no? Ay, eso es una ofensa. Hasta golpe le daban a uno. Ay, eso es una ofensa, eso viejo. Entonces, al contrario, dice con orgullo, divorciaba y no me vuelto a casar. Jamás, te dice, jamás. Y no se volvieron a casar, se quedaron ahí. Jamás, tesoro de hoy. ¿Tú hubieras preferido que la historia de tu mamá hubiese sido que se casara con otra persona? ¿O que tal vez lo intentara otra vez con tu papá? No, con mi papá no. No. No, mi papá fue muy malo, muy malo, no. Pero con otra persona. ¿Qué cosas tú recuerdas que tú puedes decir que tu papá era muy malo, que no se merecita? Cuando tú sacas uno de los papás, mi mamá nunca me dio nada. Nada. Yo defendí a mi papá, yo chiquita, porque no tenía conocimiento. Pero cuando tú vas creciendo, tú vas creciendo y tú ves, wow, mi papá no me llama en mi cumpleaños. Wow. Pero mi mamá trabaja a la mañana ni en la tarde. Y papi no trae dinero ni nada. No manda nada. Y aparte eso duró como 10 años sin verme. Wow. Y nunca se preocupó por uno. Entonces, ahora quiere derecho, ahora quiere que yo le dé. Mami dice, dale, porque yo le doy, pero... Tú sabes. Claro. Claro. Claro, tú me dices a mí que perdone. Claro. Porque tú me aconsejas eso, porque yo digo, no, me tienes que dar tiempo. Yo aquí, ¿por qué? Un hombre que tenía mucho dinero, que trabajaba bien, que manejaba dinero. Y estoy viendo que tú y yo, que tu mamá, tu mamá está ahí echándonos para adelante. Porque mi mamá fue padre y fue una mujer fuerte. Y eso no daste nada. No, no se indigna. Y después tú vas creciendo y tú ves, wow, wow, pero mami, pero... Y después, ah, pero mira, no. Pero no, pero no se puede guardar rencor. Claro que no, no, no. Cualquier cosa que necesite, una pastilla, una receta, un dinerito y yo se lo doy, pero... Pero tiene que ser de corazón exótica. Bueno, de corazón, yo... Porque tal vez a tu papá no le dieron el cariño para él compartirlo. Y tú tienes esa oportunidad a través del amor que te has experimentado con tu mamá, con tu esposo, con tus hijos. De hacerlo recapacitar, verlo de esa manera. Yo lo voy a hacer, claro. Yo le voy a dar una oportunidad, yo le voy a dar una oportunidad. O sea, si él necesita, yo solo voy a dar una vez. Yo una vez, pero no. Y que quiero con amor, con cariño, no. Si él necesita algo y él me necesita, si está malo, yo voy. Perfecto. Pues volvemos al amor exótica. Quince años, tú en Santiago, espectacular. Una mujer con una personalidad arrolladora, que sabía que podía estar en cualquier lugar. Flaquitica, con el cabello por ahí. Mi mini por ahí. Los pechitos por aquí. Y ahora está... ¿Quién me quiere? Y ahora está por ahí. ¡Blu! ¡Blu! Entonces, ¿cómo fue el moren de ti en ese entonces? ¿Cómo se dio esa... El moren me dio, ah, mira... Yo quiero estar contigo. ¿Por qué el moren? ¿Qué edad tenía el moren? No, el moren tenía como 22. ¿Y tú 15? Ajá. Ah, pues iba preso el moren, cualquier cosa. Ay, por el moren... Él tuvo que conquistarme mucho, tuvo que... Dice mi, yo soy una niña, una niña que tiene todo en su casa. Todo. Pero a mí no me gustaba el moren, porque el moren se vestía como un bachatero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío, un bachatero, mira! La camisa salía allí. ¿Qué edad tenía el fondo del moren así? ¡Ay, señor, yo...! ¿Tiene que ponerle tu sáfago? ¡Ay, Dios mío! Dice mi, mi amor, mira cómo yo he visto. Mira, si tú quieres estar conmigo... Tú le enseñaste, ¿verdad? Ajá, mira cómo yo he visto. Tú tienes que vestir así. Vamos para la tienda. Le puse a comprar ropa a mis amigas. Y yo dije, bueno, se va a desencantar porque lo voy a poner a comprar de todo, como él no me gusta. Él no me decía, ¿a qué dinero, a qué dinero para gastar? Yo, ¿qué? Ok, vamos. Y después... Pero mi mamá me dijo... Él convenció mucho a mi mamá. Mi mamá me dijo, mi mamá es una mujer agresiva. Mi mamá, mi mamá, si tú no te quieres o no te quieres, ¿y te lo dice en tu cara? No, no disimula. No. Mi mamá, es que yo no lo puedo atragar, no lo puedo matir que te dice... Y te bota. Si no te quieres, te bota. Dígame, a ver. Mi mamá me dijo, mira, ese hombre es bueno y caga para su casa. Quiere, mami, tú, diciendo eso, una gente que bota a la gente de aquí. Sí, mira. Yo dije, no, me va a ir bien en la vida. Me va a ir bien en la vida. Yo dije, mi mamá... Porque mi mamá, mira, mi mamá. Delsi, Delsi Molina. Se llama Delsi. Así, mi mamá me dijo, Delsi Molina. Es que, ¿sabes tú? Es que, ¿sabes que eres Santiago? Todavía es que yo estoy hablando. Cuando mi mamá me dio así, me va a ir bien en la vida. Entonces, Zótica, tú con 15 años, el muere con 22. A través de ese consejo de tu mamá, tú tomas la decisión de ponerte en amores o casarte con el amor. No, con amores, porque no amores. Amores. No, porque... Es medio mío, yo creo que tú... Yo era una muchacha muy interesante. Porque como yo veía el proceso de mi mamá y de mis tías... ¿Tú no querías vivir eso? No, yo... Es medio mío, yo quiero casarme contigo, yo quiero... Entonces decía, ok, mira, si ustedes quedan casarme conmigo, ven buscando una casa, un departamento, cómprame todos mis trates. ¿Qué? Ay, pero... Todos mis trates, claro. Claro, porque no me mandaban animar. Yo vivía como una regla en mi casa, con de todo power, bebiendo culé y bebiendo conflé. Y yo, guapo, es culé, es culé. Y ese culé está rico, con flea y con potes. ¿Cuál era el culo? Sí, ajá, ajá. Que me mandaban por potes. ¿Estás pagando el trabajo de mi mamá? No, mi amor, no. Él me compró todos mis trates. Después nosotros duramos cuatro años de amores. O sea que tú te casaste a los 21. Claro, sí, claro. Y yo, mira, ya compré los trates, compré todo, vamos, ok, vamos. Duramos, nos casamos libre, sin casarnos, y después a la semana, mi amor. Como decían antes, fuiste por la ventana exótica. Sí, ajá, pero no fue la ventana porque fue, mis amigas estaban llorando, ay, no, estoy a la capital que tú me vas a matar. Tú la vas a matar, pero la gente es la que piensa que me tiene miedo. A la capital. A la capital que cree que uno, esto es un monto, tú sabes. Hombre. Se la van a matar, yo, bueno, yo soy una mujer en el riesgo, tú sabes cómo soy yo, yo soy una mujer en el riesgo, yo soy una mujer en el riesgo, bueno, mi amor, si me matas, yo voy a matar, me van a matar por muy, por mi gusto, y mírate esto de hoy para acá. ¿Y cómo fueron esos tiempos de amor exótica? Que tú recuerdas que si tú te de iban, cómo se daban las fiestas, el amor es que llegó a hacer cartas de declaraciones, porque antes se usaba eso. Bueno, yo voy a matar. Noviazco y todo. Pero entonces no me viene a la capital. ¿Es de la capital a Santiago? Claro. Me decía a mí, mira por la ventana. Yo leo así. Ay, yo vi el amor. Porque yo no lo quería. Ay, yo me derrití. Me derrití, ya tú sabes. Es buen trato. Sí, es buen trato y es muy hombre. Es un hombre que uno tiene que decir, mira, compra este, que se ve, carga para su casa. Es una persona uno a. ¿Todo el modo chulea, Yubi? ¿Todo el modo chulea? Claro, porque la gente chuleaba, ahora no. Ahora es, quédate la ropa. La gente se chuleaba. Tú iba para los cines, como una chafedona. Ay, mami era muy jodona, Yubi. ¿Te mandaba con chafedona? Mami, mami me iba ella misma. Mami, mami, mami. Y yo me ponía, yo me disfrazaba para los febreros. Mi mami andaba en un bate y ella andaba conmigo. Mami, era muy... Ay, mami, era fuerte, Yubi. Mami, era... Ya tú sabes. Ay, lo único que le entregó fue, fue, more. Ay, lo único. ¿Tú sabes que la mamá hace como... Mami, me deflecó mucho, Yubi. ¿Y tú te vas a dormir? ¿Dónde iba? Para su casa. Ay, se le hacía pasar mucha vergüenza a uno. Mira, mi mamá le deflecó a una amiga mía, mi mejor amiga mía. Estaba en un sitio jugando a Atari, me dio un deflecón a mí y a la amiga también le dio golpes. El que estaba conmigo, a mí llevaba golpes. Ya tú sabes. Mable, more. Entonces ya tú en la capital, con el more, ya una mujer independiente, que tú haces todo lo que tú quieras. ¿Dónde tú... ¿Dónde te mudó el more aquí en la capital? Nosotros mudamos primero en Sana Perdida. Entonces, el more dijo, eh, ¿dónde vamos a él? ¿Qué trabaja tu more en ese entonces? El more trabajaba, trabajaba, trabajaba. El more decía de todo. El more trabajaba en una ferretería, conchaba, conchaba, pintaba, hacía de todo para llevar el pan de cada día. Entonces... ¿Y cuando decidiste ya salir de la casa, no ser la dama de casa 100%? No, mira... Pero que también abriste tu puesta y tu dinerito. Claro. El more me dijo, me dijo, me dijo, eh, Grisela, nos vamos a casa mañana. Yo dije, que nos vamos a casa mañana, porque yo no quería casarme, yo vi. Yo ya estaba... Estupiendo con él, no quería casarme. No quería casarme, porque... Ay, casarme. El more me dijo, tenemos que casarnos, porque yo quiero ir a vivir a la base aérea. Ahí nomás nos pagamos casa. Y el dinero que nosotros juntemos, va a comprarte tu casa. Y dije, ay, Dios mío. Un hombre de mentalidad, el more. No, sí. Y ahí tenemos que casarnos obligados, por... Sí, nos tenemos que casarnos obligados para vivir en la base aérea. ¿Por qué era militar o estaba comenzando a ver que era militar? Era militar. Era militar. Él era raza. Ay, tú con esos rangos, con esos uniformes. Ya tú sabes. Me ponía a amar cuando llegaba ese novio allá. Ya tú sabes. Entonces, entonces, nos casamos, nos vivimos para la base aérea. El more trabajando, trabajando, juntaron el dinero, juntos, juntos. Nos dio la oportunidad, que después de tres años, una mejora. El more tenía su dinero clavado. Yo dije, mía, a ver, a ver, ¿qué va con usted? Dígame. Estamos vendiendo una mejora que nos vamos para Nueva York. Yo, sí. ¿Cuánto te pide tanto? Ah, bueno. Yo le voy a dar tanto y nosotros le voy a dar... Eso a ella misma en la base aérea. No, afuera. Afuera de la base aérea. Porque tú sacas... Si te suben con un rango alto, te sacan de la base aérea. Nada más es para los alitados, no para los oficiales. Entonces, el more me hizo mi casa. Yo duré mucho. Porque, miren, hay mujeres que se desee... Pero yo tuve un esposo responsable que se dedicó... Y mi esposo me dio a mí. Yo no quiero que tu trabaje. Yo quiero que tú me crié en mi silla y que te dé una pausa. Pero yo le dije, ok, yo me voy a quedar criando y todo. Porque yo voy a coger mis cursos técnicos. Mis cursos técnicos. Siempre estudié. Siempre estudié mis cursos. A mí me gustan mis cursos técnicos. Porque yo decía ese curso y no voy a buscar dinero. Entonces, cogí mis pasos. Después que mis sillas estaban grandes. Cogí el mundo del maquillaje. Entonces, el more me comproba todas mis cosas, mis cursos y todo. Entonces, el more me dio dos mil pesos. Me regaló. ¿Ya tú sabes dos mil pesos? ¿Ya tú sabes dos mil pesos? ¿Qué año fue ese? Y eso fue un... Entonces, el more me enseñó. Entonces, yo me recuerdo. Mira, dos mil pesos, lluvia. ¿Qué tiempo? Dos mil pesos. ¿Qué hice yo? Dos mil. ¿Qué tal? Dos mil. Cuando me dio esos dos mil pesos. Yo tenía una amiga que compraba panties marciales para allá, para la Romana. Yo no lo gasté ni que... Toda la hija se va a tener que comprar. Claro, que eso es lo fabuloso. Hasta yo voy a ir de nuevo. Cuando yo fui para allá, yo le dije, mamá mía, yo quiero invertir todos mis pesos para ponerme a negociar. Dice, ok, vamos para la Romana. Y esos dos mil pesos lo multipliqué a 50 mil. 50 mil. 50 mil. ¿Qué hay que comprar hasta que lo panties? Es que de mi ganancia... ¿Qué ganancia? Yo saqué lo de mi peso. De mi ganancia lo... Ah, lo que compraste. Esa, esa es la vez de mí. No lo gastamos. Lo generé hasta que ya tú sabes que soy. Tú sabes. Muy bien. ¿Y no hubo un momento de ese proceso de tu vida que tú te sentías como... Tal vez disfuncionada, afajado por un lado, pero él muere por otro, pero tienes los hijos, te agobia, como que... Sí, no, no. Te sientes estancada. Sí, no, sí, claro que sí. Yo vi, tú sabes que uno... Cuando tú eres una mamá, te vas a querer bien y todo. A tener ese cambio radical de familia, que tú sabes. Que ya tú entiendes qué es lo que es la familia, qué es lo siento, pero ya es tu casa y todo. Uno se estanca porque a veces tú estás en la casa y tú tienes que coger la paja. Tú debes entender que tú eres tan chiquito. Es una paja en tu vida. Es una paja en tu vida. Y bonita. Claro, es que bonita. Entonces, por eso yo que ya lo curso. Entonces me entretenía. Vamos a pintar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y me entretenía. Porque hay mujeres que se creen así, no hacen nada. Yo no sé cómo hay mujeres que se creen nada más sentadas ahí, viendo las redes. No hacen cursitos, no hacen nada. Ay, no. No, mujeres, despriétense. Ustedes ahí, ustedes atentos a otros y ustedes creen nada más sentadas. No, así, no, mis hijas. Esa es la chichitur, ¿cómo se llamaba la chichitur? ¿Cómo se llamaba la chichitur? Ay, la chichitur está allá en mi casa. La pasola. Ajá. Esa pasola, tú no te vives de Santiago. Sí, mi mamá me la trajo. Yo vivía en San Isidro, que quedaba para casa el día antes. Y yo, adiós. Cuando yo te quiera ver, yo te voy a ir tomando porque estás muy lejos. Que vives en qué capo que tú vives. Porque en San Isidro. Tú sabes que la capital, que era para allá abajo. Y yo, mi Dios, vamos a manejar una pasola. En esa pasola, en la dejo, que yo, tú sabes que allá, en los militares, como eran los veinticinco. Y cuando yo negociaba, yo recogía el dinero. En la pasolita. Ya tú sabes, que yo ponía esa pasolita, esta hecha carrera. Pero tú la tienes en la pasola también. Yo la tengo allá. ¿En el frente? Sí, tú la vas a manejar en la pasola, yo luego puedo montar la pasola, la exploto ahora. Yo echaba carrera, yo me colore la pasola antes. Pues mira, yo estaba allá en el toro. Ya tú sabes, en el toro. Entonces, después de ahí, de San Isidro, de la mejora que compraron, ¿cuál fue el siguiente paso? Mira, yo vi uno que me acostumbré. Yo soy una mujer de ciudad. Yo no quería vivir ni en San Isidro, ni quería vivir en la mejora. Yo decía, yo quiero salir de esta jugo. Dios mío, perdóname. Mi primera capa, yo quiero vivir. Porque era mujer de la pasola. A vivir frente al monumento, tenía todo cerca. Ah, sí, todo lo caña. Ay, todo, 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 Madonna, ahí, toda la cosa. Todo lo bueno, ahí, todo. A venir por ese proceso, mi amor. ¿Por qué es un retroceso? No, yo me moví. Mira, yo no pensé que lo iba a hacer tan bien, así, a más de casa. Yo pensé, mira, a veces yo me ponía esa carca, yo vi. No, yo llamé a mami para que me vigiera. Yo veía, mami, a ti, y me di dura, yo vi, dura, dura. Mi mamá era una che, que cocinaba buena de eso que ella vivía. O sea, que ver, porque tú veas, el tiempo de antes y los tiempos más de ahora, porque yo también fui por YouTube y con ustedes te aprendí a conseguir. Ah, yo aprendí a conseguir por teléfono, tú ves. Muy bien. Entonces, después de la mejora, pasaste a vivir a donde tú vives ahora. Ay, sí, que Dios nos manda esa bendición. Mi amor, eso es el apartamento, sabidioso. Chubi, tú sabes que a mí me llamamos para maquillar, qué tiempo. Y yo decía que vivía por Megacentro, porque yo no sabía los otros sitios. Sí, porque yo iba a salir, si era, ay, no, mía, tú no llegas ahora. Y me cancelaban. Ay, ay, yo vi. Y me decían, ay, no. Ay, no, me he conseguido poner, ay, no, ay, no. No, y lo que tú llamas en ese tapón. Sí, porque, ay, yo vi. Y la onza, yo vi, mira, mira, caminaba todo lo que caminaba para salir para la avenida, para montarme en la guagua, para subirme ahí. Y después la onza. A mí fuerte. Y el tema del maquillaje, Sónica, ¿dónde naces, de dónde te inspiras tú que quiero ser maquillista? Ay, mira. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento? Este muchacho se llama Jerónimo y Luis Eduardo, son uno de los mejores maquillistas de Santiago. Que ellos son mis amigos del año Ranquintín, del año uno. Que Jerónimo es Giro. Ay, Giro. Y Luis Giro, mi amigo, mi amigo. Y Luis Eduardo, que son las que maquillan la criminalidad de la sociedad. Entonces yo andaba con ellos. Y esos maquillistas, tú sabes que dejaste un maquillista en los maquillistas. Ellos son maquillistas, porque hablan maquillistas. Maquillistas, tú sabes. Y yo andaba, entonces, ellos son maquillistas. Y después, por él, entonces el mujer que hablaba con el general, que su esposa era maquillista, se llama Morena, que es la mamá de Lali. Lali Morena, sí. Sí, claro. Con Lali. Entonces Morena me llevó a ese mundo, que estaba con el otro Luis Eduardo, con Capuzano, con toda esa gente. Ah, porque ahí temen la manada. Ay, claro. La criminalidad de la sociedad de aquel lado, mi amor. Claro. Claro. Hasta con esos productores y todo. Y ahí yo vi, guau, guau. Y ahí aprendí yo, guau, guau. Y yo, pues, ya tú sabes que le agradezco mucho, mucho, mucho. Entonces, después de ahí, de este grupo, tú pasas al Canal 33. Ajá. Yo, el 33. ¿Y cómo tú la ves, Zotica, desde el Instituto al 33? Porque, mira, desde la muestra, ¿no? El Morena me llevaba, me llevaba. Entonces, yo iba. Entonces, ya te era todo, oye. ¿De qué hora tú trabajabas ahí en el 33? Entonces, yo entraba a las 9 y salía a las 4. ¿A las 4 de la tarde? Sí. Ese canal fue todo. Todo. ¿Y por qué le hiciste esto? No, fue que era programa de temporada. Ah, ok, ok. Por esa gente me lloraba, después ellos me llamaron. Pero ya yo estaba en otro trabajo, que era que me llamaron ahí, a Telemicro. Lady, Lady, me cojo. ¿Y cómo tú contactaste para trabajar en Telemicro? ¿A través de Lady? No, fue que esta muchacha me llamó, se llamaba Sonia. Y le llamaron, yo tenía una muchacha muy buena. Pero Lady, yo, la Exótica, no. O sea, debe ser una loquita, la Exótica. La Exótica, no. Acabo aquí con todo. La primera vez, señores, que mandaron a la Exótica a maquillarme, yo estaba en Hard Rock Café, que iba a presentar los premios Q. Y yo, con mucho respeto, le dije, mira, es la primera vez que yo te veo, que yo te conozco. Yo te conozco. Yo me hice, cuida. Yo me cae en gancho. Pero de gracias a Dios, porque estás nerviosa. Yo no conozco tu trabajo. Puede ser que para otra oportunidad, yo siempre dejé maquillar de ti. Pero ahora, como es un evento importante, yo no puedo tomar de eso. Claro, sí, muy bien. Ya, la maquillista, que siempre me maquillaba. Natalina, Natalina. No, 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 la vez decís que cuando yo soy la Pau, no fui a maquillarme. Ay, la Pau, mi amiga. Yo la quiero, la Pau. Hombre, José, que es lo que nos va a presentar, José Hernández. Y yo, en ese entonces también íbamos a celebrar mis 25 años. Que me dolió, no me invitó, me dolió. Fue con Omega. Y la mañita hacía así. Omega fue la cremina de la sociedad. Hubo mucha, ay, me dolió, yo no me invitó. Ese fue uno de los primeros cumpleaños como en grande. En grande, con Omega. Cuando no hacías que en esos cumpleaños hacía. No, tuviste un antes y un después. Un antes y un después. Yo no lloré eso. No lloré. No, no la conocía mucho. No, es verdad. Yo no la veía como la carita. Le dije, yo no la voy a invitar. Me cae bien, pero no, 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 no. Porque era gente como muy cercana a mí, a ver ganar. Claro, yo estaba reciente. Exacto. Claro. Pues nada, ahí conozco la exótica. Se ve muchísimo infatilla. Me gusta mucho su forma. Una mujer hecha para adelante que no tenía el temor de nadie. Es súper orgánica, natural, con un corazón. Son muy lindos. Sí. Y nos hacemos súper fanas. Amiga, amiga, mi niña, mi niña. ¿En Televisión qué tiempo tú duras, exótica? Duré ocho años. Ocho años. Ocho años. Cuando se dio la noticia de la suspensión. ¿Qué sentiste en ese momento? No, no extrañas esos tiempos. Claro, lo extraño. Claro, tú sabes que ya todo el mundo somos un personaje. Tú sabes que ya nos mataron por los demás somos una familia. Uno hace falta. Entonces, los jefes son muy buenos con uno. Nos dejan crecer. El equipo de maquillaje. Harry, Ale, Sandra, Caroline. Y todo, porque no era fácil. No estar desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. En un sitio cerrado. Con tantas personalidades. Aparte de los problemas de la casa. Bueno, era uno. ¿Y no te parece injusto, exótica, que te cancelaran a ti y pusieran después al tiempo otra maquilliza? Si tú supieras que yo, ya yo estaba, que ya, yo quería. ¿Cómo deciste? Yo quería trascender. Ya me sentía como estancada. Ya yo no quería. Ya yo no quería. Yo no tenía como el mismo ánimo. Eso no, el mismo ánimo. Ya no quería estar ahí. Pero, a veces uno, por la gente que están ahí, que no se acostumbra. Y cosas. Y tú sabes que los cambios son buenos, pero hay que pasar su proceso. Claro. Entonces, yo quería, yo quería. Que te cancelaran. Exactamente, yo quería. Tu platucha en 20. Exactamente. Ay, sí, muy, 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 pero muy bien, que me voy bien. Ya, yo quería, ya, hacer otras cosas. Pero quedaste muy bien. Ah, claro, claro. Yo voy allá, ellos me aman. Yo los amo, los llamo. Ellos me buscan. Si yo lo necesito, ellos me dan una mano. Si yo me necesito, yo les doy una mano. Y bien. Yo lo amo mucho. Si te llaman otra vez para trabajar en telemicro, ¿cuál sería tu respuesta? Claro que sí, pero no como maquillista, como un comediante. Claro. Ya como comediante. Señores. O sea, pero no como maquillista. Creé un monstruo. Claro que sí. Claro que sí. Para otro proyecto, pero ya no como maquillista, ya. Ok. Ok. Esa es decir, hubo un episodio hace unas semanas que nos sorprendió a muchos porque conocemos del amor, de la pasión que siempre tiene el more contigo. Un hombre entregado que se despide por tus cosas, que está muy pendiente de ti, que lo queremos y lo adoramos por lo bien que se trata. Claro. Y vimos en redes sociales un episodio del more con otra joven dándose un beso, otra joven besándonos. Y esto lo sufrieron. Miren el esposo, el marido de la exótica, cómo anda en la calle y la pobre entonces ella maquillándose en su cabina. Exactamente. A mí me mandaron todos esos datos, todos los datos, pero yo me quedé muy fina, muy fina. Cuando yo vi eso, yo dije, oye, quería ponerme loca, quería darle, quería, y dije, no, tengo que pensar, fina, recuerda a esa tica que tú eres fina y eres inteligente. Fuimos, la hija mía, la chiquita, se había graduado de bachiller. Esperé todo. Cuando estamos, fuimos a celebrar un restaurante. Cuando estamos en el restaurante, porque el hombre que va a ver con pruebas. Ahora recuerda, cuando el hombre dice que no, que uno es una loca, porque nosotros tenemos pruebas, o sea, que todos los hombres dicen, cuando uno le dice, mira, esto y esto, no tienen como locas. Pero yo tenía todas mis pruebas. Pero yo lo sabía, yo vi. Y yo le dije, mira esto. Cuando yo le pedí el platillo, para que ni le pase por ahí. ¿Qué le pediste? Un salmón riquísimo. Pero cuando llegó el salmón, ahí vino, le enseña y mira, claro, para que se tranque y no se come el salmón. Yo me comí todo lo mío, mi amor, que puse una pasta, rico, rico. Claro, mi amor. ¡Qué fría! Ay, cuando se me dio eso, que es un escalón blanco, se puso como tomate, y yo no estoy bien, tranquilo. Y le, y vino, estaba Luis, que es mío, que vino de Nueva Judea. Y tranquilo, vamos a fingir que estamos felices y contentos. ¡Ay, Luis mío! Y ella me hizo así. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Lluya, Luis! ¿Qué tienes que ver? ¿Pero eso fue antes de que nos hubieran ganado en redes sociales o después? Antes, pero lo que pasa es que yo no reaccioné. Esa persona quería que yo votara. Que tú lo votaras. Exacto, que votara el mure. Quería hacerle esposo. Exactamente, porque se supone, mis hijas, aprende a ser amante. Usted es amante, miren. Ahora, si el hombre tiene tormento en la casa. Mira, este es tu cámara. ¡Ah, ese es mi cámara! ¡Ay! Si el hombre tiene tormento en la casa, tú le vas a dar tormento a aquel amante que está buscando un desahogo. Entonces, si hay un tormento aquí, te van a votar. Si la mujer se da cuenta. Entonces, como yo lo reaccioné, ella lo mandó a una página. ¡Ah! Ella le mandó a una página que es muy kikiki. Se llama La Kim Kardashian. La Kim Kardashian. Entonces, cuando me mandaron esa información, yo fui a su casa y a trabajo, a enfrentarla. ¿Y por qué le dieron a las redes sociales? Claro, para ver qué es lo que pasa. Pues yo busqué todos mis contactos. Mi gente. Yo hice, tú sabes que yo veo mucho. Ni cobrir, ni investigar, ni investigar. Oye, tú sabes que yo hago esa embecila. ¿Tú sabes? Yo ve que yo, a mí que me llevan para yo resolver problemas. Claro, claro. Yo fui a su casa, fui allá. No me abrieron. Fui a trabajo, vieron. ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, la mujer! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Se atraladaron yo! Mi amor, pero que... Ah, tiene que... Su amiga era exótica, vino, ¿verdad? Sí, su amiga. Su amiga. Ay, eso te defina. Mi amor, esa mujer vivió en una tercera planta. Yo llegué a jugar. ¡Jogar! ¡Eso es de grasa! Mi amor, yo viví en una tercera planta. Yo llegué a jugar así, yo... ¡Ah, ah, ah! Yo iba a batir a ella arriba. Y ella iba por donde abrieron la puerta. Entonces, me mandaron un papel de la fiscalía. Porque ya tú sabes, tiene miedo. ¿Te notificó? Sí, la fiscalía. ¿Te ves algo? ¿Te notifican? Sí. Porque eres caro. Y yo me voy a hacer de informar. Tienes que mandarme eso con un WhatsApp. Sí. ¿Y no sabes que el moral es el caso entero? ¿Ella quiere decir el caso? El moral me dijo, mira, yo cometí un error. Y yo, ella siempre... Yo le dije que tú existías. Yo no iba a ver a mi mujer por nadie. Ah, no está sincero. Eso fue sincero. Lo que pasa es que cuando el hombre es muy sincero, la mujer se enamora. Quizá ella dijo... Ella me va a parecer que me veía estupidita. Estupidita en las redes. ¿Tú sabes, demor, que yo soy con Dios? Me encojono. Y también pensaba, me dijo, esta gorda, ¿qué es esta gorda? Esta gorda, ¿por qué lo tiene a él? Yo no, que soy... Ah, pero es que esta gorda, ¿sabes qué? Yo le dije a ella, ¿sabes que esta gorda? Ajá. Entonces, yo fui para allá. ¿Sabes qué hizo ella? Ella fue a la barra para allá, a comer. Ajá. Hizo un zoom. Fum, pero está dando seguimiento. Hizo así. Más duro ella, para su viernes, yo iba a su trabajo. Sí, porque entonces ella trabaja al lado del exógnito. Vamos a decir... Sí. Pero trabaja al lado del exógnito. Ajá. Cuando hizo así... Yo estaba buscando lío. Estaba buscando lío, pero ella pensaba que yo era una fútula estúpida. Como ella me ve estupidita en las redes, yo digo que me ve estupidita. Ajá. Entonces, yo fui para allá. Y yo dije, ay, ven aquí. Ay, yo le voy a venir aquí. Vete aquí. Y yo le dije, tú no eres la mujer. ¿En el negocio? Ajá, yo le dije. ¿Dónde ella trabaja? Ajá. Ajá. Yo fui a ella mismo, a dispuesta a todo. A todo dispuesta. Yo no sé cómo estas mujeres, que de las redes, no, que ya no sé. Uy, ya chime. ¿Hasta un video? Que ella misma lo grabó. Sí, anda un video, sí, ajá. ¿Quién me lo va a mandar? Porque la gente lo vea. No, porque yo no voy a dar follower a ella. Ajá. Porque, 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 como, yo tenía, ella tenía el video, eh, Kim Kardashian me dijo a mí. ¿Quieres que ha sido yo? No, no le doy follower. Claro. Porque ella no es nadie. Y yo no le voy a dar seguidores, ¿ya? Claro que no. Claro no. Followers, cuídate. No, 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 estaba muy borracho, se movió, se movió loco. Porque tú sabes, cuando estaba borracho, tú sabes, pide el sentido. Entonces, yo fui allá. Yo le dije, tú no eres la mujer, para que estamos hombres, tú no tienes power. Y te lo doy el consejo. Mala, yo, eh, yo le dije de todo. Yo le dije, vamos a farro y todo. Y le dije, aprende a ser amante. Si tú te hubieras quedado callado, le hubieras pronto el dinero, te hubieras sacado todo el dinero que tú quieras. Y todo. Ahora tú no te vas a comer eso que tú quieres ahora. Tú no te lo vas a comer más. Y tú no te lo vas a comer más. Porque tú no tienes power para quitarme un hombre a mí. Tú no tienes power. Y las mujeres que estaban ahí, son gente de gente que viven ahí. Y las mujeres hacen así con los trajes. En el negocio. En el negocio, así. La gente. Tú no eres la mujer que me va a destruir mi familia. Tú no eres la mujer, mi amor. Jamás. Tú no tienes power. Tú no tienes power, mi amor. Porque además, cuando una mujer tiene power, la amante. La amante que es un amante, son para que la cuida la mujer de la casa. Que la mujer se entera. Porque cuando el hombre se da cuenta que la amante molestó a su esposa, jamás se lo vuelven a comer. Eso. Jamás se lo vuelven a comer. Eso que no te cuentan las malas lenguas, que la mujer se la cancelaron de su trabajo. ¿Tú tú viste que ver con eso? Yo fui a hacer un escándalo. Ella la trasladaron. Yo no quería que la cancelara porque fue un escándalo. Yo me viví una demonia. Fue una demonia. ¿Por qué te sigo en el trabajo? Yo quería romperle todo a ella. Y la gerente fue muy buena. La gerente me dio a mí. La gerente salió y me dijo, mira, mía, no me pasa eso mismo. Como madre. No, no es que se coma, que se lo coma. No es por la cosa de allá abajo. Es que la gerente la burla. Claro. Porque si usted se lo está comiendo, quédese callada. Tiene que estar grabándose. Quédese callada porque tú sabes que yo no sabía que tú sabías que existía. Cómate sus cosas. Tiene que ser una madre. Cómate sus cosas calladas. Tiene que quitarle todo el dinero. Se lo quitan. Pero no quieren hacer la madre de la esposa. No van a dejar su esposa por ustedes, señores. Nunca lo van a dejar. Ellos dicen. Ellos dicen. Que tienen problemas. Ajá. Que no vive con ella. Que por los hijos. Que no están con ella. Están en la casa y la empreñan. Por favor. Y nunca la dejan. No. Así que yo ustedes saben. El more me pidió mucho perdón. ¿Cómo se dice el proceso? El more me pidió mucho perdón. Mucho para que... Yo me acuerdo. El more andaba buscando otro puerto loco. Que yo me lo perdí. Yo me lo perdí. Que usted la señale. ¿Tú sabes que vive siempre en línea? Yo. Se desconectó como uno o dos días, señores. Y el more es malo. ¿Tú sabes que el more sabe para lo que yo doy? Él sabe. Él sabe. Yo soy muy buena. Muy todo. No me meto en problemas ni nada. Pero si me buscan me encuentran. Él todavía me está pidiendo perdón. ¿Qué es esto? Y yo ya, mira, mamá. Dame tiempo. Dame tiempo. En medio a mí. No dejes tu casa. No dejes tu casa. Yo como esposo. Yo siempre voy hasta aquí. Aunque tú no quieras vivir conmigo. Pero tu casa no la dejes porque esta es tu casa. Pero tú dijiste que deberá estar de la casa. No, 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 no. Mi casa. Deberá estar. ¿Tú hiciste un show en la casa? No, yo hice un show, pero no deberá estar mi cosa. No, jamás. Jamás. No. Yo lo debarato a él, pero no en la casa. Bueno, yo no sé si cuál. Yo sé que tú hiciste un show en la casa. No, yo no sé si yo. Ah, ya. Pero, lo estamos superando. Yo le digo amores porque todos los hombres son bestias. Todos los hombres pegan cueno. Todos los hombres, pero usted tiene que saber con qué usted va a ver. Porque hay mujeres que son rastreras. Que no saben ser amantes. Son rastreras. Las rastreras son las que no saben amantes. Las mujeres finas saben ser amantes. Se caigan calladitas. No le dicen. A mí, 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 a ti. la única que puede existir es su mujer y yo porque hay un vínculo muy fuerte con el amor y yo nosotros somos amigos somos hermanos y todos tenemos mucha convivencia y todo para que tú venís no mi amor eso no si por bruto el amor es muy fino el amor es fino el amor es fino porque el amor es si hace algo es con mucho respeto porque él hizo algo con esta tipa que es muy cuando una mujer no sabe ser amante tú sabes que viene y me dice tú sabes que es tan bárbara oye lo que me mandó un papel de fiscalía y ella me llamó que diga una fiscal yo le doy una rellena a esa fiscal porque ya tú sabes tú supiste como que tú sabes como yo me pongo me pongo yo le doy una fiscalía pero ella cree que yo soy campesina ¿cómo tú crees que una fiscal un domingo me va a llamar mi papá para nacer? no ¿un domingo? ella cree que es una estupidita ella cree que yo por la red es una estupidita no no mi amor no cuando ella ella quiere hablar conmigo y quiere porque ella cree que yo le voy a hacer algo me va a mandar no mi amor entonces ¿cómo el moreno le pidió perdón? él todavía me está pidiendo perdón todavía todavía me está pidiendo perdón más morosito y todo pero le está dando sucatillo yo le dije tú no te vas a comer por ahora este masacote gordo que te gusta mucho este masacote gordo esto tú no te lo vas a comer por ahora ¿pero cómo? tú quieres que te pida perdón pero eso te va a dar tú a buscar más cosas en la calle bueno yo le dije a él bueno tú tienes la libertad de buscar otras cosas en la calle así mismo yo no le voy a dar nada yo nada yo no lo y tú lo pensaste en algún momento cuando tú le tuviste esto que me imagino que te dolió mucho claro yo maduré porque yo dejé en otro tiempo yo no sé que estuviera desflexado de dejarlo de dejarlo si yo vi vino mucha gente si claro yo no sé que eso es radical de dejarlo vine Harry llamó tú me llamaste vino gente de Nueva York vino Luis eh eh Carlos Bautista llamó reunió vino gente vino Sanave que no que ustedes no se pueden dejar ustedes son una pajera buena por una pica pollera ustedes no se pueden dejar que él ni que el otro entonces nosotros nos vamos a dejar pero pero no no nos vamos a convivir nosotros estamos conviviendo la calma esto es normal como hace como como yo te tengo un amigo como un amigo así normal nosotros estamos con esas discusiones no no es mala que te quede el agua es cierto la frase que dice que más duele el cuchichero que el cuerpo tú sentiste eso si sentí la burla porque fue por las redes porque yo me quedé tranquila como una dama pero como yo los reaccioné los subieron en la red que fue ya misma que los mandó pensando hasta incluso yo digo la maquillita y ella piensa que me iba a afectar y ella piensa que estaba el telemicro la maquillita del telemicro y yo no siente que eso es mi propia jefa jajajajaja y empresario ella pues yo dije eso es mi propia jefa ella que yo estoy allá eso no me afectó nada vamos a ver entonces sotica de los negocios sotica plus dime cómo va recomendar a esa gente ay espérate la primera gente que me dio los 500 dólares fue Jubecki para que hiciste el sotica plus con los 500 dólares fui a Nueva York compré mercancía y los vendí a mi casa ay madre y ahí está ese negocio eso que fue amén así que miento joder 500 500 y eso que miento ¿cuánto tú lo has convencido? ay mi esposo tú viste que lo puse en local mucho ya con local mejor con empleados tú sabes que hay gente si redes sociales ay la red social fue Jubecki mira la red social fue Jubecki toda Jubecki tú sabes que Jubecki una gente bien tú sabes que esa gente esa gente tiene la red social yo no lo voy a subir porque yo vino Jubecki le agradezco mis redes siempre sonriste todo el mundo y aparte de eso fue la primera persona primera persona que dio oportunidades a los maquillistas porque las otras siempre decían ay mi yo no me maquillo si no ay yo no me maquillo ahí salió Nathalie la otra muchacha Ashley esta este muchacho el otro Nathalie como el otro que a ese mucha gente tuve esta oportunidad se me arruinaba no 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 sabes por esta oportunidad que esa gente nunca se la daba no no tú hiciste esa juventud que Jubecki ayudó no ten droga no ten la prostitución no ten nada malo porque porque yo vine de una profesión siendo ya la modelo para que creas que también suben las redes porque tú sabes hay gente que tiene las redes y porque tú no seas así no te quieren subir ni te quieren ayudar tú déjate un legado Jubecki tú has dejado un legado has dejado un legado Jubecki yo soy tu legado también exótica que uno si tiene la oportunidad de ayudar a otros a que pueda subir y de alguna manera con una recomendación de su buen trabajo al final esta persona de alguna manera o el tiempo te lo devuelve claro por eso yo me siento como agradecida que todo alrededor de cosas positivas cosas buenas así que yo les recomiendo al que tenga la oportunidad de ayudar a otra gente que lo haga y señores estamos llegando a la parte final no podemos dejar de contarles la buena noticia que este canal recibe a partir de la próxima semana a la exótica ay nos vamos a botar de aquí Jubecki ya que esto es fino a la semana si ustedes podrán ver contenido a través del canal también de la Kiki que estarán presentando muchísimas cosas interesantes y que lo de ahí y de ahí también los muchachos también si quieren no quieren verme todos ustedes quieren ver la exótica lo pueden decir si quieren que vaya a su negocio que presente a toda la artista que le haga su entrevista su manera todo todo lo podrán ver cada martes en el canal la exótica la exótica la exótica en el youtube así que vayan siguen a la exótica a través de su cuenta de instagram arroba exótica 1724 también es en tiktok ahora en el canal no sé si de darle like a este video de comentarnos aquí debajo qué contenido a usted le gustaría a la exótica desarrollar a través de su segmento y nada gozarnos de su concurrencia ay salud yo vi salud 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 aclaro por el niño el niño el niño el niño el niño señores suscríbanse en el exótico denle like al video coméntenos y si quieren ver más de walkie talkie esta segunda temporada pues díganos a quién quieren ver a quién quieren que entrevistemos qué cosas quieren que hagamos estamos abriendo a todos los quiero mucho chao chao me dicen ah ah ah